Está en línea de comunicación el subcomisario David Delgado, subjefe de homicidios. Buen día, subcomisario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a usted y a su audiencia y a las órdenes. Gracias, muy amable. Aquí estamos con Iván, quien te saluda, Pablo Guerrero. Bueno, más temprano Iván nos estaba comentando el caso de esta señora o el caso conocido como viuda negra. ¿Qué novedades más tenemos, comisario? Sí, en relación al hecho, se realizaron el día de la fecha cuatro allanamientos. Tuvimos detenciones que investigativamente creemos es importante, ya que estábamos investigando a una familia como autora moral del hecho. Justamente la familia de la pareja de la víctima, quien ya está detenida. El día de la fecha fue detenida a la mamá y la hermana como posibles autoras materiales también del hecho. Así también a una mujer, quien es amiga de la familia, que fue el nexo con los supuestos autores materiales. Comisario, ¿qué es lo que pillaron para explicarle a la gente? Este era un matrimonio que vivía en España, Hugo y Elisa. Ellos vinieron el último fin de año a Paraguay para pasar las fiestas aquí, pero él fue asesinado en un supuesto asalto que habría sido en realidad tramado por su propia esposa, que ya está presa. ¿Qué es lo que ahora ustedes pillaron? ¿Cómo fue la secuencia de hechos? ¿Por qué habrían organizado este homicidio? Bueno, como usted relató, la información inicial es que fue un supuesto asalto. Es la teoría que inicialmente se manejaba. No obstante, con el transcurso de investigación, la indagación, la entrevista que se fueron realizando, eso fue perdiendo fuerza. Se fue apuntando más a la propia pareja, quien habría entregado a dos personas para la materialización del hecho. Y esto hoy confirmamos con elementos incautados, ya que logramos obtener esparato telefónico que vinculan hasta dos personas al lugar del hecho. Así también, en un análisis extensivo que se hizo de la comunicación de estas personas, podemos tener como un nexo a esta pared, quien es la persona que contrató a las dos personas sicarias, y también fue inexo con la familia, con la mamá de la detenida, de Elisa Pino, y también con la hermana de Elisa Pino. O sea que esta supuesta viuda negra que ya está presa, le dijo a su mamá a Yucasela Xeménabe, y la mamá y la hermana le ayudaron, y después una vecina también, ¿asipio pudo haber sido comisario? Así mismo, la detenida Elisa Pino, la pareja de la víctima, conjuntamente con su madre y su hermana, aparentemente ellos, conforme la investigación, claro, planificaron el hecho. En la planificación, le incluyeron a Ada Paredes, quien fue la persona que le facilitó el contacto y la conexión con los autores materiales, ya que uno de los autores materiales es primo de Ada Paredes. Y así fue que se materializó el hecho, ya estas dos personas se trasladaron dos días antes del hecho en la zona, ahí ya hubo un intento de materializar el hecho, no se dio, y luego en fecha 19 ya se concretó el hecho investigado. ¿Y por qué le mataron, comisario? Las motivaciones, estamos todavía manejando varias, no pierde fuerza, que pudo dar un maltrato de parte de la víctima hacia la pareja, es lo que más fuerte está sonando. También estamos manejando que podría ser cuestión de bienes, ya que ellos tienen hijos en común, y la cuestión monetaria también estamos ebligicando, y no descartamos un seguro de vida, que es algo que tenemos todavía pendiente por confirmar con los informes de los bancos. Porque eso se había dicho que en España, porque ellos vivían en España, y que antes de venir a Paraguay, para que ella supuestamente le mandara matar al marido, habían comprado un seguro de vida en España, y que si el marido moría acá, le iban a pagar allá en España, y que si era por muerte violenta, iba a cobrar el doble. UPEP Manejaiti, entonces, ¿cómo teoría? Se maneja eso, es una cuestión que todavía falta por concretar y confirmar con los informes respectivos del banco, pero es una hipótesis que está todavía abierta. Bueno, gracias comisario, muy amable por los datos. A usted y a la orden. Gracias su comisario David Delgado, su jefe de homicidios. Este otro caso está teniendo ribetes complicados, para decirlo, ¿verdad? Una llamada. Este tipo Netflix. Tipo Netflix, porque Hugo y Elisa, Hugo era un contratista albañil, que ya vivía hacía 20 años en España, él es de San Juan de Pomuceno, y hace siete años viajó también a San Juan, su compueblana, Elisa. Ellos eran vecinos ya en San Juan, pero después Elisa viajó, mucho más joven que él, viajó también a España, y empezaron a hablar más compueblano, valle con valle, empezaron a salir, se casaron y tienen dos hijos. Bueno, ellos vivían en España, vivían bien luego en España, pero de acuerdo con la investigación, Hugo le maltrataba mucho, supuestamente, a su señora. Eso es lo que ella habría dicho acá en Paraguay, que le pegaba, que abusaba de ella. Eso es lo que le habría contado a su mamá y a su hermana acá en Paraguay. Entonces, para el último viaje que iban a hacer acá en nuestro país, la mamá y la hermana le habrían sugerido a esta señora, Amba Ere Piondayayucaylan de Ménabe, y después vinieron a Paraguay, fin de año, en diciembre, y ahí supuestamente Elisa habría aceptado la sugerencia. Bueno, vamos a matarle a mi marido porque mucho ya me está maltratando, supuestamente. Entonces, la mamá y la hermana de Elisa empiezan a idear. ¿Y a quién le podemos decir que nos ayude? Ah, Ada, nuestra vecina, una amiga de la familia, le dicen a Ada, supuestamente, le queremos mandar matar a Hugo porque demasiado le maltrata a Elisa. Y supuestamente la vecina de la familia le dice, ¿y vos sabes que yo tengo un primo que es medio loco y él nos va a ayudar? Y Ada le dice al primo, primo, tenemos un trabajito, queremos matarle a alguien porque así, así, así. Y tenés que alguien que nos ayude. Y el primo de ella otra vez le dice, sí, le voy a llevar yo a mi cuñado, fulano. Nosotros vamos a ir al trabajo, ¿cuánta plata hay? Y tanto hay para ustedes. Bueno, ya está. Y así es que supuestamente la viuda negra llevó a una trampa a su marido porque ellos salieron de la casa del papá de los padres de Hugo. Se estaban yendo a su casa particular, el matrimonio, digo. Y en medio de la nada la chica le dice, para, 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 acá quédate, le dice. Quiero vomitar, le dice. Y ahí para Hugo, el vehículo justo en medio de la nada y en un caguillo, va ahí. Y de ahí salen dos hombres que ya estaban esperando. Estaban tomando cerveza en el monte. Para la camioneta frente a ellos, salen y le matan a Hugo. Y la viuda dijo, nos asaltaron. Pero, ¿cómo vio en medio de la nada va a parar y le van a asaltar? Demasiada coincidencia. Y a partir de esta investigación técnica fue que ahora se identificó a los presuntos implicados en esta trama que se produjo en San Juan de Pomuceno, departamento de Cazapa. chau. FALTI FALTI Gracias por ver el video.